Mensaje canalizado del Maestro Jesús Mantén la mente quieta y dirige tu atención hacia tu interior. Establece tu intención de ser guiado sólo por el Espíritu Santo. No escuches ninguna otra voz que no sea la voz de Dios. Siempre está llena de paz, compasión, bondad y amor. Si la voz que escuchas te parece dura o enjuiciadora, de alguna manera puedes estar seguro de que estás escuchando la voz equivocada. En el momento que te des cuenta que la voz obscurecida del ego está causando ruido, aléjate y elige de nuevo. Toma la dirección únicamente del Espíritu Santo. Pero antes perdónate cuando no lo hagas. Toma nota mentalmente de los pensamientos que encuentres y de los sentimientos que puedas tener que vayan de la mano de la pérdida de la paz. Y aprende de la experiencia. Cuanto más consciente seas de tus pensamientos y de los sentimientos que se derivan de ellos, más consciente serás. Toda la guía que proporcionamos es para uso diario hasta el tiempo de aprendizaje se haya completado y descubras que estás en el hogar de donde nunca te habías ido. Practica con paciencia, porque llevó tiempo construir tus falsas creencias. Sé amable contigo mismo, contigo misma, porque lleva tiempo deshacerlas. Reemplaza tus falsas creencias con la interpretación del Espíritu Santo, que siempre es la verdad. Eres amado y bendecido eternamente y todo está bien en la verdad. Con amor para ti.